Para este sábado 25 de julio se tiene programada la limpieza en el Teatro Alejandro Campo Verde por la Casa de la Cultura Núcleo Pasaje. Salomón Amaya, presidente, brinda detalles. Nos han facilitado todo tipo de ayudas para ir culminando poco a poco este maravilloso y postergado proyecto cultural que tiene Pasaje. Como están las cosas ahora, nosotros mantenemos un convenio con el Colegio José Ochoa León para la instalación definitiva de las butacas. Tenemos armadas 500 butacas. Hemos hecho un convenio con el municipio cantonal para otorgarles la Casa de la Cultura Núcleo del Oro le otorga 400 butacas para que haya en otro espacio un auditorio para 400 personas para que el pueblo de Pasaje pueda culturalmente avanzar y tener un espacio disponible. El día sábado, en común acuerdo con el señor jefe del Cuerpo de Bomberos, Jimmy Vallejo, otro auténtico pasajeño, con todos los voluntarios, hemos organizado una minga en la cual procederemos a desalojar toda el área del teatro hacia la calle. Vamos a cerrar la calle ese día con la municipalidad de Pasaje para proceder a barrer, baldear, encerar el piso y luego ya limpias las butacas que vamos a instalar, queden a disposición del Colegio José Ochoa León. Asimismo, da a conocer cuáles son los proyectos que la Casa de la Cultura tiene preparados al término de la adecuación de este ente cultural, siendo el principal promover la cultura en la juventud y ciudadanía pasajeña. En este teatro vamos a proceder de inmediato a implementar, por lo menos mensualmente, actividades artísticas de primer nivel. Por lo menos dos al mes, gratuito para todos los estudiantes, para poder llegar con música clásica, orquestada y nuevos avances culturales a toda la niñez y adolescencia pasajeña. Para lo cual invito formal y directamente al señor jefe del distrito de aquí del Cantón Pasaje que necesitamos que el distrito se convierta realmente en un fuelle, en un empuje para que la juventud de Pasaje pueda permitirse asistir a los eventos que organiza la Casa de la Cultura. Tuvimos 25 días una exposición en el óvalo cultural y no pudimos contar con la presencia de un solo alumno del Cantón Pasaje porque no tenían el permiso, porque fue un problema tramitológico acceder a obtener una autorización para los colegios. Dicho sea de paso, en el Colegio Manuel González se llevó a cabo un estudio a nivel social entre padres de familia de diferentes instituciones educativas y la sorpresa, totalmente desagradable, por cierto, la mala noticia es que ninguno, ninguno de los padres de familia había asistido alguna vez a una obra de teatro. Nuestro propósito es organizar, invito a la juventud pasajeña, vamos a organizar un grupo de teatro que tenga aquí su sede en el teatro para que semanalmente presentemos obras y tengan los colegios, escuelas, todos involucrarse en este propósito cultural. Ese es el destino del teatro, exclusivamente General Cultura.